Con la venia de la presidencia, el Partido Verde siempre ha estado a favor de las energías renovables y en diferentes ocasiones hemos manifestado nuestra preocupación sobre su futuro, encaminando parte de su trabajo legislativo en el impulso y fortalecimiento de sus leyes en materia de transición energética. Desafortunadamente, gran parte de las dependencias gubernamentales en México que tienen a su cargo el desarrollo de actividades relacionadas a las energías renovables sufrieron recortes presupuestales, lo que pone en peligro la continuidad de su desarrollo y el uso en nuestro país. El presupuesto de casi 9 mil millones de pesos destinados específicamente a la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios habla sin duda del interés para continuar trabajando en el rubro. Sin embargo, consideramos que este no fortalece a todas las instituciones por igual. Es el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como una de las más importantes que abona la protección ambiental de nuestro país y como una de las instituciones cuyo presupuesto se ve mermado constantemente. Esta Procuraduría por años se ha encargado de fomentar diversos programas de autorregulación ambiental, así como el desarrollo de proyectos ecoeficientes en el desempeño energético. Con ello se busca mejorar el desempeño ambiental de las instalaciones industriales, comerciales y turísticas, reconociendo en todo momento que su rubro energético se posiciona como una de las principales áreas de oportunidad. Dado lo anterior, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presento una reserva por la que se modifica el anexo 15 del dictamen de la Comisión de Prosupuestos y Cuenta Pública con proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, solicitando una reasignación de 30 millones de pesos que serán reducidos al presupuesto asignado a Pemex, exploración y producción, para sumarse al preocupante presupuesto de 1.874.728 pesos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quedando en total con 31.874.728 pesos asignados para desarrollar tan indispensables labores en materia de promoción del uso de energías y combustibles limpios. Compañeras y compañeros diputados, sabemos de la obligación de hacer un uso eficiente de los recursos en la Administración Nacional, sin embargo, habla de reducir gastos en las tareas de promoción ambiental e indudablemente representa un peligro inminente para la sociedad. No perdamos de vista la estrecha relación que existe entre el medio ambiente y la salud humana. asegurar siempre los recursos suficientes en la prevención ambiental nos garantizará siempre el bienestar de la humanidad. Esperando contar con su apoyo, estimadas diputadas y diputados, agradezco su atención. Es cuanto, Presidenta.